Bueno que tal amiguitos como estan? Espero que se encuentren muy bien el dia de hoy Estamos con un nuevo juego para el canal que se llama How to Loot Lo hemos visto por ahi y vamos a dar aqui comienzo A ver que es lo que sucede A ver, a ver, a ver si es cierto Bueno basicamente aqui nos explican como estaria la situacion Asi es que Flamen, que? Flagelo, derecho a eliminar O el tacto What? Lo estoy queriendo exagar Ah ya esta, para que se lleve todo el dinerito Como de que era chicos? Vale, perfecto Es como tipo puzzles eh? Vale, eh, ilimitado no se que tanto Próximo A ver, vale, vale, perfecto Vamos, medio bien eh? Retire los pasadores Dejar caer el tesoro Esta como que bien raro la traduccion no? Pero bueno Sacamos eso por ahi Como que coleccion lenta por favor Y orale, ponte rico Ahi estamos chicos Perfectichimo Muy bien Monedas por dos Ahi ya se viene lo bueno Ya se viene aqui lo bueno Lava caliente Lava lenta caliente Chicos les recuerdo que si les gustan estos videos No se les olvide de dejar ese poderosisimo like Pero bueno Vamos a quitar por aca Y ahi esta Vuelvete rico Como de que no Ahi esta Perfecto Ya tenemos un poquito de dinerito No se para que serviria el dinero Pero bueno Ok, ok, ok A ver que tenemos por aqui Vamos a eliminar Primero este Para que baje Después este Para que baje Ya después que se lleve todo el dinero Como de que no Bueno este se va a volver millonario Y no me va a dar absolutamente nada Ahi estamos Vamos a darle aqui a proximo Bueno La señorita la voy a tener que matar Bueno no Este por aqui A ver Como seria esto Vamos a quitar Pues si esto Obviamente Y bajamos este Y ahi esta Todo el dinero para ti De momento Vamos a ir facil Me imagino que ya Poco a poco Bueno, bueno, bueno Pues si Poco a poco se iran Poniendo las cosas mas interesantes No me imagino A ver, a ver, a ver Aqui ya esta Lava mas agua Igual a roca Ok Vamos a bajar la lava A ver como esta esto Se convierten en rocas Y aqui en el castillito Dinerito Perfecto Bueno este sujeto Le esta yendo bastante bien Próximo A ver, a ver, a ver Que tenemos aqui Ah Vamos a tirar Yo que se este A ver Ahi esta Se convierte en roca Despues Vamos a tirar No se Esto Ahi esta Perfecto Y despues Ya llévate Pero Bueno si es que llega Ah, yo pensé que no iba a llegar Pero bueno Ahi esta Completadichimo Bueno, mas anuncios Dinerito 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 Próximo Ok Lava mas lava What Este primero lo quitamos Para que esto se vaya por alla Vamos a quitar este Y subimos esto Y ahora si Quedate con el dinero Uy, se quedaron monedas arriba Se quedaron monedas arriba Pensé que me las iban a quitar Por algun motivo Pero bueno Ahi esta Perfecto Uy Vale Yo creo que la chica No se Ha de morir Si la aviento la lava Pero Primero mejor Le aventamos esto Quitamos esto Por aca Y despues Al principito Lo bajamos A ver Ahi esta Bueno a ver si llega Que le pesan un poquito Las patas Que paso ahi No se No me di cuenta Vale Perfectisimo Muy bien Muy bien Bueno bueno Disfrutaste ese juego No califica Despues te califico Ahi estamos What Gas venenoso Vemos que pasa chicos A ver que Que pasa con el gas O mira Ahorita vamos a ver Que es lo que pasa Si es que Primero el gas A ver que es lo que pasa Ahi se murio Oye pero tengo vidas Tengo vidas Saltar Nivel No 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 Repeticion Repeticion Oh Es en serio Vale de nuevo Pues vamos a quitar Nada mas esto Y ya Me estan quitando vidas Y creo Que si se Si me quitan todas las vidas Ya no voy a poder jugar Entonces es un pequeño problema Vamos a darle aqui a proximo Ahi estamos A ver Hay que pensar David Ya sabemos Que no podemos perder vidas Entonces vamos a subir esta Ahi estamos Que se convierta eso por ahi Vamos a subir Este Y subimos el de aca Para que le caigan directamente El oro Y no mueva ni un musculo Ese Será un principe Un guerrero Tiene capa y todo eh No se tanto si es un principe Por lo común que es A lo mejor ya es un rey Pero le falta la corona Eso si Le falta la coronita Vale Que tenemos por aca Pues bueno Nada mas hay que quitar este Perfectisimo Como de que no Uy veo un poco de lava Vale vale Ya me estaba espantando eh Ya me estaba espantando Perfecto Vamos en el nivel Bueno Tres segundos Comerciales aqui Que son infinitos O que Perfecto Victory Muy bien Próximo A ver A ver A ver Bueno 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 Pues vamos a tirar Vamos a abrir esta Abrimos la lava Uy Casi me quemo ahi eh Eh Vamos a abrir este Y ya no Solito va a caer Bueno Bueno Perfectisimo Easy peasy Easy peasy Chicos Vamos al otro A ver Que tenemos por aca Hay que bajar la lava eh Hay que bajar Primeramente El agua La lava Orale Ahora el agua Ah Ahí estamos Y ahora a los dos Que se caigan Ja 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 Yo me pregunto Quien nos esta poniendo En esa situacion Su padre a lo mejor Puede ser eh Y aqui que Ah Lo puedo bajar A ver Ah mira A ver si lo puedo subir otra vez No Bueno si mas o menos Mas o menos Mas o menos Que dice Nuevo modo desbloqueado Juega ahora Reproducir ahora A ver reproducimos Ok Es como arena No Ah vale Es como Hacer como el de las hormiguitas Bueno estos anuncios Ahi estamos Amigos si quieren mas juegos de celular Por favor pongan aqui abajito en los comentarios Quiero que juegues en el celular Dejen un like Y pongan Algun juego que quieran que yo pruebe Voy a estar jugando Jueguitos de celular En este canal En el canal secundario Para ver que tal funciona Si les gusta No les gusta Y todo demas Asi es que bueno Ah Como le voy a hacer aqui Vamos a Hacer esto Y vamos a darle una vuelta Ahi esta Bueno Yo quiero todo el dinero Vamos vamos Dinerito Eso lo rompemos Y ahi esta Genial Epico Ya no O que esas rocas Que Tambien las rocas Que es eso Eh What Que acaba de pasar aqui Se me ha caido uno Por ahi No verdad Se trabo eso Y tal vez Saltamos el nivel Bueno Bueno Ok Bueno nos dieron la victoria Para saltar el nivel Pero no entiendo Si lo habia hecho Perfectamente bien Ah caray Ah caray No lo se A ver Directamente aqui Vale Eh Aqui bajamos Perfecto Ah pero me se estan llevando Bueno no importa Bajamos Perfecto Bajamos por aca Y se mete No Noventa y seis Vale Son estos los que me hacen falta A ver A ver si llegan correctamente Ahi esta 100% Entonces es el 100% Pero lo estaba haciendo bien No se que es lo que pasa Victory Perfecto Ponsel al proximo nivel Pero creo que me gusta mas el otro Quiero saber del otro Pero bueno A ver aqui Ahi estamos Bastante bien Y aqui Caemos No directamente A ver Quitamos esto Ahi esta Perfecto 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 100% Muy bien GG GG En los comentarios Próximo A ver Uy 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 Ya se pone bueno esto No se porque lo ponen alla Los laterales Si es mas facil Hacer rapidamente Uy uy Bueno mas o menos Quitamos este borde Bajamos esto Uy el otro lado Ya no Uy se me quedaron Alli arriba Yo que se A ver asi 75% Y esto tambien No No son piedras Nada mas No No me lo puedo creer Ya no tengo mas Es que no entiendo No tengo mas A ver otra vez A ver Aqui estamos Nuevamente Vamos a irnos Por una lateral Yo que se Por aqui Uy es que Rebotan Muchisimo Ya no me va A dar la oportunidad Oh si Bajo todo Vale Perfecto Las rocas tambien Bajamos Aqui estas rocas De aqui Bajamos estas rocas Y de aqui Para abajo Vale bien Es que creo que Puedo romper Todo el Puedo romper Todo no Toda la arena Creo yo Juega El modo normal Vale vale Perfectisimo Vamos para alla Ahi esta No me quiero aventar A la lava Porque ya sabemos Como esta la situacion No Entonces Vamos a vertir El agua Por aca Perdón Si dije la lava Ah no Lo tengo que dejar Arriba Quitamos esto Y bajamos Al Príncipe Toma dinero Como de que no Muy bien Muy bien Ultimo chicos Ultimo Estamos en nivel 18 Uy Y eso A ver lo aviento aqui Se ha quemado Cierro Abro aca Y abro por arriba Oye como quedo Una moneda hacia abajo No lo se Vamos a llegar Al nivel Este 20 Vamos a llegar Al nivel 20 A ver esto por aqui Abro tambien Este por aca Uy que pasara Esta muerto No Ah Por favor Dime que esta muerto Dime por favor Vale esta muertito Esta muerto Ya Ya me estaba poniendo Vale Princesita A ver princesa Como le vamos a hacer aqui La puedo mojar No A ver Quitamos esto Ah Mira esta Pues no lo tenia que haber mojado Quitamos este Ok Quitamos esto Perfecto Y ahora si el príncipe Que vaya con su doncella Muy bien Perfecto chicos Pues lo hemos conseguido Nivel 20 Vamos a ver que nos pone Por llegar al nivel 20 Pues nada Pensé que nos iban a decir Felicidades Ha llegado al nivel 20 Pero no Asi son las cosas Asi es que bueno chicos Por aqui voy a dejar El primer capitulo De este juego nuevo La verdad que a mi Me parece bastante Curioso Entretenido Diferente A todo lo que he subido Y pues nada Este Si les gusta Ya saben Apóyenlo con ese like A ver si podremos llegar A muchisimos likes Tambien dejen ese grandioso comentario Les agradeceria bastante Y Suscribete Si ya no lo has hecho Siguenme en mi instagram Que esta aqui abajito en la descripcion Y nada Nos vemos en la proxima Cuídense mucho Bye bye